Hola, me llamo William Franco y trabajo aquí en Lerich Miller Used Car Supermarket en el Departamento de Servicio. Aquí trabajamos en todo tipo de carros, vehículos, no importa si es un carro o un truck. No necesitas comprar tu auto aquí para que nosotros lo hacemos de servicio. Estamos localizados en el 790 Sur Almond Drive, Sandy, Utah.